Hacen todos los esfuerzos para atender a las decenas de pacientes que llegan a diario a los centros de salud con los síntomas del dengue. Es que según el último reporte del servicio de epidemiología, hasta el momento se han registrado 2.077 casos y 9 fallecidos por la enfermedad. Este panorama rebasó la capacidad de los trabajadores para cubrir la demanda de atención. Algunos deben compartir camas. Camas, incluso las madres que recién han dado a luz, fueron colocadas con sus bebés en colchonetas, tendidas en el suelo debido a la falta de espacio. Por si fuera poco, las autoridades municipales improvisaron un botadero en pleno centro de la ciudad, donde fueron almacenadas las toneladas de desperdicios recogidos durante la jornada de acción cívica. Es una burla para nosotros acá como pobladores que estamos acá. ¿Cómo van a venir a botar acá la basura? El olor llega hasta nuestra casa. Ante esta situación, el Frente de Defensa de Ucayali anunció un paro para este martes en rechazo a la falta de prevención de las autoridades por este nuevo brote de la enfermedad. Los sindicatos de los transportistas, sector salud y educación confirmaron su participación en este acto de protesta.